Hace algunas semanas estaba buscando en Aliexpress esta figura porque en el momento de la salida en stock se agotó y mucha gente me preguntaba dónde podrían conseguirla, entonces la manera más fácil era poder conseguirla en Aliexpress y navegando por la aplicación me apareció esto, el diario del profesor Jones, del padre de Indiana Jones que le envía desde Venecia y pensé, oye pues igual está guay, podríamos ver cómo es, así que aquí está, vemos la intro y la abrimos Aquí vemos los sellos y la dirección Viene muy bien empaquetadito La verdad es que la presentación está chula Y aquí tenemos el diario del Grial Vamos a sacar todo esto Aquí tenemos información Máscara de Orellana Aquí tenemos el cabezal Que vemos en el arca perdida El mapa de la habitación del arca También tenemos referencias a la cadávera de cristal Aquí tenemos referencias al templario A la losa Uy, por aquí atrás hay más cosas A ver... Referencias al Grial La media losa copiada Tenemos planos Billetes Documentación Esto es un poco como Como las cajas del Dr. Collectors Que tengo de Regreso al Futuro Y Jurassic Park Os dejaré por aquí los vídeos Esto es una hoja de De telégrafo Aquí esto está firmado por George Washington No sé bien bien esto Qué tipo de cartas son La verdad Tenemos aquí Una partitura Del Templo Maldito De John Williams Una réplica La Cruz de Coronado El periódico nazi Todas estas cositas Mola Si tienes un espacio dedicado Solo a Indiana Jones Una habitación más bien Todo esto se puede enmarcar Y la verdad es que tiene que quedar Muy chulo Aquí tenemos La calavera de cristal Reglas de esta taberna Esto no sé si será De la taberna de Marion Podría ser Aquí tenemos Como Como bonos ¿No? O algo así Con valor ¿No? Valor Con valor ¿De qué? ¿De 50 dólares? Aquí tenemos otra réplica O reproducción ¿De qué? Ah, debe de ser La misma Del Templo Maldito Porque aquí pone No lo he puesto Listo Aquí Pone dos Debe ser la segunda página Están por ahí mezcladas Más cositas El El ídolo de la fertilidad Aquí la tiene El profesor Jones Exhibiéndolo Seguramente será El periódico De la universidad O algo así Estos son como Horarios De algún tipo De oficina Para Para los telegramas Aquí tenemos Otro telegrama En esta ocasión Desde Roma Esto es otra nota Escrita a mano Se parece a la letra Que había En lo de la taberna Quizás son notas De él Aquí tenemos Las piedras Sancará Aquí tenemos Otro Otro recorte Otra página De otro periódico No sé muy bien A qué A qué corresponde Aquí tenemos Una publicidad De la White Star Line Una reproducción Aquí tenemos La hoja O la ficha Que corresponde Al ídolo De la fertilidad Aquí tenemos La del arca perdida Y como la La guardaron Los alemanes Otra hoja De telégrafos Estos son planos Y seguro Que son bastante Grandes Este corresponde A Venecia Iba a decir Me ha venido Roto No Es Un Un trampanto No está Roto Qué chulo Así con aspecto De viejo Y este Con toda Asia Y casi Toda Europa Aquí Han Han puesto Así en huequito Van a poner El Reino Unido Pero España Se lo podría haber puesto También aquí Siempre somos El último mono La verdad Que la reproducción Está Está guay Vienen Un montón De De reproducciones La gomita Se puede sacar Uy Que hay más cosas Aquí Tenemos El sello Creo que es el mismo Que viene aquí Sí Sí Es el mismo Un sello Es una reproducción Obviamente Es falso Aquí tenemos El ticket No sé si puede ser El del Zeppelin Bueno Está en Tiene caracteres japoneses ¿No? Aquí tenemos También otros tipos De billetes Reproducciones Otro billete Con el nombre Del doctor Henry Jones Publicidad Publicidad De camel La foto Con 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 el ídolo De la fertilidad Y la foto Que tiene Con su padre Cuando es pequeño Obviamente Esto no tiene La calidad Que tiene Los cofres O cajas De Doctor Collector Que son De colección Y Y valen Más dinero Que esto Pero oye Bueno Como curiosidad Para los fans Está guay Y está todo Escrito Me encanta La verdad Es que es una Reproducción Muy chula Tenemos así Como el papel Viejo Yo La verdad Es que La última Cruzada Es mi película Favorita De las Indiana Jones Es la que más Me gusta Posiblemente La que más Veces he visto Y cuando Vi el diario Pensé Wow A la que esté Un poco guay Pues tiene que molar Y la verdad Es que está Muy bien Sí que Había visto Algunos comentarios Y algunas fotos De otro diario Que venía muy mal Impreso Se veían los bordes Con el papel Con el papel Con el papel blanco La calidad Era mucho más mala Esta aún Pues se puede Se puede leer Más o menos Es el estilo de letra Lo que más entorpece Pero Y pensé Bueno Igual me llega aquí Un truñaco ¿Sabes? Pero oye Está muy muy chulo Está mucho mejor De lo que esperaba No tiene hojas blancas Está completamente Todo Y tampoco veo Cosas que sean repetidas O sea Que han debido De tener Acceso O Aquí hay unas hojas blancas Mira La ciudad de Petra Acceso a los originales Para reproducirlo Supongo Pues muy chulo La verdad Que como Curiosidad Y como añadido A la colección No sé Si hay algo Que sea Oficial Respecto Respecto Al diario Del Grial Si no lo hay La verdad Este Es una opción Curiosa Para tele Me ha gustado mucho Dejadme en comentarios Que os ha parecido Y dejadme en comentarios Cual de las películas De Indiana Jones Es vuestra preferida Y Ya que estamos De esa película La mejor escena Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Nos vemos En otro vídeo Adiós La verdad De esa película La verdad Oye La verdad